Yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. La adhesión a Jesús da como resultado que tengamos vida, y vida en abundancia, y que irradiemos esa vida en nuestro entorno. De lo contrario, existe el riesgo de provocar más muerte que vida, y de que lo que produzcamos sean resultados efímeros en lugar de frutos permanentes. Los frutos tienen su correspondencia en los hermanos, en los demás, generan procesos. Todo esto requiere que la adhesión a Jesús no sea esporádica, tiene que ser permanente. Y esta permanencia no quita dificultades, no quita los momentos oscuros en la vida del discípulo, no quita los fracasos. Con esto incluso, gracias a esto, el discípulo debe permanecer adherido al maestro. Ante las dificultades que estamos viviendo, urge que todos, todos juntos, colaboremos en la búsqueda de soluciones para enfrentar todas las emergencias que estamos pasando. No hay tiempo para divisiones ni descalificaciones. Hemos de aprender a dejar nuestros intereses egoístas, individuales o partidistas, para alcanzar un diálogo por el bien de todos los poblanos, de todos los mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!